No creas que si tú te alejas Te voy a rogar Tendré que buscar otro amor Pero que sepa más Aunque sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Aunque sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Vuela mariposa del amor Juguete del destino Jamás te reirás de mí Yo sí de ti Sueñas que eres muy hermosa Y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa Y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada No tienes corazón Música No creas que si tú te alejas Te voy a rogar Tendré que buscar otro amor Pero que sepa más Aunque sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Aunque sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Vuela mariposa del amor Vuela mariposa del amor Corazón tu amor no vale nada Vuela mariposa del amor 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 Vuela mariposa del amor